si les gusta venir de los mercados les recomendamos este porque si es un tumbo de cosas que venden el tumbo gente también aquí se puede encontrar a ducheros de antaño y si no lo encuentra busque uno nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal este día nos hemos venido hasta la ciudad de jucuapa al norte de usulután queremos visitar un mercado y nosotros sabemos de que a ustedes les gustan que visitemos los mercados así que vamos a visitar el mercado de jucuapa no sólo lo vamos a ver sino que queremos comprar algunas cuantas cositas algún chumpe a lo que hayamos ahí así es de que espero este vídeo les guste denle like de entrada compártan y acompañen como hemos visto también que como nosotros a ustedes les gustan los mercados vamos a ir al molote en esta ocasión vamos a mostrarles en gran parte del mercado de jucuapa en su interior un día domingo vaya aquí se puede venir a buscar de todo lo que usted necesita en el hogar aquí va a encontrar de todo y demás en aquellas zonas por lo menos aquí en su cuerpo está la peluquería y aquí a su izquierda y a su derecha puede encontrar todo lo necesario para comenzar a cocinar tenemos ropa quesitos fruta de todo y muchos aprovechan ahora el domingo para abastecerse para toda la semana vamos a ver si nosotros también nos podemos llevar algo que es puro los que se utilizan allá para andar a medio manglar tirando un poco por tono el pollito en dólares dos veces decir que el humo como que no te afecta puede ser pero la parte de tu cruz no molesta y allá hay alguna vez que aquí venden a cuatro y otra la venden a a tres por el dólar y aquí en el mercado de jucuapa y calientita y aquí en el mercado de jucuapa y calientita y ahora prácticamente a muchos no nos gusta cocinar y si usted no le gusta el domingo que el domingo la cocina está cerrada bueno si omara dice que ya cierra la cocina el domingo la cierra así que puede venirse aquí al mercado de jucuapa ya va a venir a darse una pequeña vuelta a buscar la rica muy mucha pero a la parte del mercado tiene que irle bien pero quizás al buen precio al salvo super salvadoreño pueden venir también aquí está puro hierro que es aluminio que no no creo que es aluminio porque el aluminio creo que es mal pero mira que estendamos prácticamente se puede decir que es como una horita si es alrededor del mercado y tenés que entrar con cuidado también porque hay gente que anda movilizando sus cositas y no estorbea hay que apartarse ya vamos a entrar también si vamos a entrar ahí para que vean como es el interior del mercado de jucuapa pero andamos medio en medio que alguien me explique mira que también los los rojos la bolsita un peso voy a irme de bolsa aquí con un peso de de nada y este lo trae de su casita lo compran y que te tiene diferente este con el amarillo caribe es más dulce y estas dos libras o lo que le quepa la bolsa esto es la licha voy a llevarme porque quiero probar y será que la semilla de este nadie nace al sembrar pero tienes que ponerlo así con todo y comida mire y esta es un ángel durazno melocotón es lo mismo este va como en la zona norte allá en chalatenango vamos a disfrutar de estos ricos nances rojos ahí está yo tenía tiempo de no ver estos nances así que es como los otros de los de los verdes tengo tiempo de no ver pero aquí ustedes si les gusta venir de los mercados les recomendamos este porque si es un tumbo de cosas que venden el tumbo de gente también aquí se puede encontrar a los lucheros de antaño y si no lo encuentra busquen los nuevos vayamos a ver un portón ahí donde nos vamos a meter al mercurio pero mira hasta aquí ve que como zona de comercio tumbo gente y aquí vos aquí es parte aquí ya nos recibieron con un aquí quesito chicharrones todo cremita está calientito que jadilla mira la que jadilla esto debe ser buena ella dice riquita preciosa como ella vaya mira como decimos la gente es aparte de amable de ambiente aquí andamos dándole muestra de cómo es el ambiente que puede encontrar ropita también los utensilios que utiliza para la casa aquí lo que me he fijado que en cada puesto haya ropa haya tortillas haya granos básicos de todo de todo no es que te vas a una zona específica si no está dividido correcto fíjate que yo tenía bueno tengo tiempo de no de no encontrar porque yo utilizaba el windsor no te acuerdas del windsor una crema para el pelo si ya no sale ya no sale de eso quijate estoy viejo ya va en esos tiempos había una windsor había unas que llamaban ralco también ajá ralco eran buenas si alguien las usó hay que diga bueno yo usé el ralco para ir a ver si las hipotas me echaban el pelo si yo me echaba y después pasaba el peinito aquí si como que era maitrito se peinaba uno este es de rado yo en mi ocasión en mi tiempo usaba pero windsor windsor y me dejaba bien original el pelo no cabezas ni me bañaba tortillitas mira las tortillotas no tortillitas tamaño eran dos coras cada una caballo más como está caro ahora todo vaya aquí nos vamos a cruzar les vamos a recomendar también que vengan a las pupusas de aquí de esta zona porque son ricas pero les queremos mostrar que pueden contar que de hecho esto es joyería joyería de hecho las pupusas igual a todos lados que vayas aquí todas son acorragos no aquí creo que están a tres por el dólar bueno quizás por ser aquí vamos a meter aquí metamos aquí metamos no aquí metamos vayan a mirar la locadoría aquí están vean ahí están cogiendo el maíz ahí para las tortillas y para las pupusas vamos a hacer el maíz pero como te íbamos hablando de las pupusas quizás las revueltas son las que son a cuatro y las otras quizás son a las de izquierda son a tres a tres así que por eso estoy hablando de mayo aquí está el guardián del mercado pero fíjate que aquí se siente fresco allá afuera el techo está bien abierto sí, está bien abierto también y aquí es la zona pancito pueden encontrar pancito ropa hola 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 vengo que vengo a ver aquí ve blusa pero eso está solo ¿está de platea? pero ya está mira, venta de ropa no, pero eso solo está muy seno ¿el adorno? ajá pero quizás había segunda planta mira había vamos a ver pero fíjate vos para que hubiera segunda planta anteriormente quizás estaba ah, esta es la zona de la carne mira esta es la zona de la carne vamos a ver metámonos aquí aquí pueden buscar los choricitos carne oreada tortillitas, queso aquí le destajan la vaca y se la preparan también los chicharrones vamos a comer esto aquí de sancocho sancochito chicharrones ay, qué rico y a este lado igual ve ahí están todas las gajas ricas y deliciosas bueno en el centro en el centro de este mercado puede encontrar la carnita esta es la manteca manteca de a regañar para andar tocando este era el corazón no, es como que no sé estoy inventando este árbol no, porque mira tiene la forma el corazón para allá aquí sí fresco aquí es algo fresco sí no, pero ya es por la altura como decís vos la chamberga o huaracha como que le llaman huaracha y chamberga huaracha y chamberga tranquilo no, para acá ahí entramos ahí vaya vaya aquí va a encontrar también de todo aquí hay más verduras ve verduritas lo único que es algo como oscuro démosle démosle aquí y salimos allá donde dijiste que quería ¿qué? ¿quería qué? es que aquí esta parte es la que venimos de donde entramos la zona de las tortillas ricas y sabrosas calientitas vamos a ver qué más podemos ver para enseñarles en este lado buenas vaya aquí ¿a dónde pasamos? ¿ah? ¿a dónde pasamos? entonces aquí lo metemos no, aquí y salimos al otro lado démosle pues me dejaron el visto ahí sí me dejaron el visto mandaste el saludo y no te lo conté ni lo vieron ni lo vieron clavar se desconectaron al ratito ¿a quién le damos? aquí me damos ahí me quemé un poquito las pestañas pero es por el oficio que están haciendo ahí otra zona fresca del mercadito guapa en la house gracias ya vamos a ver por aquí mira damos para calentar las tortillas aquí pone las tortillitas y las tostadas ahí está después acá la maraca la cesta este es para los chinchines y las cuchumbas o como guacales el volado y el cuacal cualquier cosa aquí está la zona de los ¿cómo llama esta? no sé puede ser del que ocupan para la para que para que sembré un montón de todo esto es como condimentos algo así bueno pero puede encontrar de todo también aquí en este lado vaya pero eso es lo que puede usted encontrar aquí en el mercado de su guapa de todo solo tiene que andar por todos estos pasillos a ver si no te perdes aquí es el lado de la comida cierran las puertas vamos a ver aquí está lo bueno mira como ya ves que es el área de la cocina porque aquí ya huele ya huele mira pues si si mira ahí está están preparando los pollitos ricos hasta te puedes quitar las penas aquí mira si vamos a ver aquí mira esos pombo mire esos pombo tal vez a gusto para todos los que van a vender quizás esperan bastante gente porque es un gran perolón si es un gran perolón está bien pero igual vea si deja de falta la carne allá está vea si o lo leí dentro un pez de carne mira tiran a la cocina de un solo mira unas pequeñas pasaditas porque están en la vitrina no se los enseña bien vaya pero este este como que la área de las orillas donde cocinan y en el centro está para comer las mesas para comer vamos a ver entonces pero mira se ve bien ordenado ordenado y limpio ordenado se ve limpio y eso es bueno porque deja comer que viene la gente cabal vamos a verlo por este lado porque allá vamos a salir correcto si es verdad mira están las tortillas mira la carnita la plancha pollo pechuga la plancha a donde oye vos estás sabiéndola que rico mira todo eso si se ve bueno bueno que rebustan se rebustan huele huele rico hasta cola mira aquí relleno rellenito de whisky está rico está todo bueno cocina bien de seguro para que se están yendo porque la gente están yendo cola quiere decir que va a ser buena la comida se pone buena así que usted puede llevarse una vuelta aquí a buscar comida de todo ahí está higiénicamente todo este mercado todo eso es bueno fíjate que está bien todo ordenado se ve limpio y así te dan ganas de comer si es correcto bueno aquí ve demora tal vez hay otro pasadizo secreto por aquí pero aquí creo que ya salimos aquí 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 nos entramos allá tal vez nos cruzamos por por el corazón otra vez de este mercado igual aquí en las orillitas hay de todo aquí creería que están esperando para cortarse el pelo toda esta gente se reboscan estos chamacos les ha de tronar la cacerola porque sí porque está bien el changarro enojados van a estar ellos están con todo 5 minutos más tarde después de haberlo salido por un lado lo metemos en otro y aquí también me pueden encontrar ropita para damas y caballeros y va a estar el chorrito para lavar todas las frutas y verduras aquí está otro negocio sale belleza pequeño está bien aquí también hay más verduras ricas y sabrosas para que ustedes van a comprar hay gradas hay gradas hay gradas y peces que tenían topeos mira estos manguitos los que hayamos allá en la finca aquí están mango melones y sandillas no no era sandía era sí sandía era no va para regañar porque lo toque maíz no compra no me ayuda cabal vaya pero Jucuapa tiene un buen mercado es grande suplir todas las necesidades de a la piña rica y sabrosa pero es que a mí me estaba enseñando a la piña pero aquí hay un gran musicón también para que no le vaya aquí ya nos metimos otra vez por otro lado que andamos medio perdidos y aquí ya aquí es donde entramos vea aquí es donde me llaman las pupugas esperamos voy a comprar un mil dólares de pupugas a lo prometido el debo a donde fue que dije no me acuerdo allá fue creo no aquí es donde aquí no aquí ando ella fue la que me ha ofrecido vea sí para llevar para llevar no de queso mire y aquí se pone todos los días a qué hora se viene a las seis hasta la una suficientes para darle todos los de ustedes o solo esta no solo esta ella y esta es la misma y ella y ahora que tiene bastante competencia pero a todos les va bien vea pero todos se divierten aquí ustedes con paz trabajando lo importante es ser conforme con los que nos vemos me alegro por toda esta gente mire que bonito mercado que tienen ustedes y hay de todo y hay de todo aquí hay de todo así que bueno nosotros andamos un video y aquí le damos a dar fin así que haciendo una invitación para que venga cualquier día de la semana allá está una calle principal que es un tumbo de gente aquí otro tumbo de gente y la gente feliz aquí vea así que vamos a ir dejando este video hasta acá no dicen antes la invitación gracias por haberlos y vamos a probar esta rica si son buenas venimos otra vez ah no es que el son que lo va a decir es que va a volver a venir ahí vamos a venir al rato así que gracias por todo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima